Te oiga señora bonita, que yo que sí que me he gustado, vamos a la mirada bella, quiero que me la he olvidado. Te oiga señora bonita, que yo que sí que me he gustado, como la ha mirado tan bella, pero que me la he olvidado. Oiga señora bonita, oiga señora bonita, usted a mí que me ha gustado, como me gusta, de ver a Dios que me he enamorado. Oiga señora bonita, oiga señora bonita, usted a mí que me ha gustado, como la ha mirado tan bella, usted a mí que me he enamorado, usted es linda, usted es bella, usted es bella, usted es bella, esta bonita que hablamos por este ya. Usted es bonita, si me ha gustado, usted es bonita, si me ha gustado, de ver a Dios que me he enamorado. Oiga señora bonita, oiga señora bonita, Oígame señora linda, oígame señora linda, oígame señora bonita Oígame señora bonita, oígame señora bonita Ustedes que me gustan como estoy enamorado, quiero tener alquita Oígame señora bonita, oígame señora bonita Ustedes que me gustan como estoy enamorado, quiero tener alquita Usted es mi linda y me ha gustado, usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Yo siempre hablo con ella, pero ella no me ha parado, que te pare corazón, que te deseo de un amor. Usted es mi linda y me ha gustado, que te deseo de un amor. Usted es mi linda y me ha gustado, como es bonita quiero tener a mi lado. Usted es bonita, tú si eres bella, tú si eres bonita, tú si eres bella, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, que te deseo de un amor. Usted es mi linda y me ha gustado, usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. Usted es mi linda y me ha gustado, como es tan bella quiero tener a mi lado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.